La ley 29.783 comprende nueve principios de prevención, responsabilidad, cooperación, información, gestión integral, atención integral de la salud, consulta y participación, primacidad de la realidad y la protección. También vamos a tratar de definir en forma rápida estos principios, el principio de prevención. De estos principios seguramente ustedes, porque a veces aprendérselo todo, estos nueve principios es bastante, hay que tener buena memoria, pero sin embargo de estos principios nosotros tenemos que saber, digamos, a fin de que hagamos respetar nuestros derechos laborales. En este caso voy a hacer énfasis en lo que es la prevención, la responsabilidad, la capacitación y atención integral de la salud. Son principios que nos tienen que servir para hacer respetar nuestros derechos laborales.